Hola, no recuerdo cuándo fue la última vez que les hice un video sobre productos terminados, pero según yo lleva para dos años, y desde ese entonces tengo guardados muchos productos, es una bolsa de basura, bueno que se ocupa para las basuras negras, y lo que quiero pues es que tirar las cosas, los envases, las cajas, todo lo que tengo de terminados, así que voy a empezar con desodorantes. De algunos productos he usado varios, pero solo tengo digamos un empaque, por ejemplo de este de glicerina, creo que si solo tengo uno, glicerina y limón, que es un de Fuller, ay no sé que le cayó a la bolsa, que se ensució toda, y está toda como pegajosa, perdone, y estos de B.O.Y, que de estos he usado más, yo les había comentado en alguna ocasión que, se supone que son para aclarar, sobre todo el B.O.Y, que yo, pues yo no tengo las axilas oscurecidas, o tan oscuras como se muestran en algunos propagandas, anuncios, pero lo que sí noté una vez, es que cuando bajo el brazo, en el pliegue, como que sí se oscurece, no es en el centro, sino ya es lo que queda como por fuera, las orillas, eso sí lo tenía como negrito, así que, pues comencé a usarlo de nuevo, y la verdad es que sí noté, y tampoco era como algo muy negro, muy negro, repito, era muy poco, y sí noté cambios. Después está este Deo Creme Aloe Vera, que este me gustó muchísimo, este es de Stand Home, yo sudo mucho, la verdad, y es que el olor, pues no es agradable, pero este, este, me gustaba, creo que tiene un aroma neutro, y me gustaba. Me estoy dando cuenta que tiré algunos productos, algunos de los odorantes de, por ejemplo, aquí tengo este que tenía poquito, de esos de Arabella, de Fuller, de Jade, de esos, este, sí los tiré, es la verdad que a mí no me funcionan, y por eso es que, tal vez por eso hasta los tiré, por eso. También tengo este desodorante con bicarbonatilmon, que igual era para aclarar, pero, no este, ah, este es el más reciente que he sacado, ese sí me gustó, creo que sí, este, neutraliza un poco mi olor, entonces ese sí me gustó, ese es de Arabella. Tengo también este, que es igual de Arabella, es de carbono activado, al principio ese, igual me funcionaba muy, muy, muy bien, pero después de unas semanas como que ya no tenían el mismo efecto. No sé si ustedes han escuchado hablar de, o decir a alguien que, que como que el cuerpo, por ejemplo, en este caso las axilas como que se acostumbran a un producto y ya no les hace el mismo efecto. A mí me pasa muchísimo, por eso es que cambio constantemente de desodorantes en este caso, de shampoo y cosas así. Y bueno, aquí tengo otro. Esta presentación ya no sale, este es de Fuller, es el Sensual Sensatium, perdón si no lo pronuncio bien. Este me gusta el aroma, me encanta, me encanta también el perfume para cabello, me encanta ese desodorante, ese desodorante en mí no funciona, digamos, este, les repito, yo sudo mucho y el olor no es agradable, entonces no me funciona tanto, pero me encanta y tardaré mucho en terminármelo porque ya no lo he visto. Ahora es un presentación negra y creo que ya tiene un tiempo sin salir. De estos son de Abond, ese es el que digamos que más me funcionaba y ese lo usaba constantemente, pero repito también como que el cuerpo se acostumbra, no sé qué pasa que ya de repente me dejó de hacer efecto, entonces tuve que comprar otros, por ejemplo, ahorita tengo estos dos y es que la verdad que yo los combino, por ejemplo, en la mañana, después de mañana, pues uso este. Si voy a salir, por ejemplo, voy por mi hija, me limpio la axila y uso este. Y he notado un cambio, antes tenía las playeras súper, súper escurridas o llenas de sudor y ahora ya no. Y bueno, este último no es de un catálogo, pero como ya estaba tan desesperada, probé este y me funciona ese es de caballero, es el Old Spice, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, eso es todo, espero que les guste este tipo de videos. Tengo más productos, separé los productos por productos para, bueno, en este caso desodorantes, cremas, maquillajes, perfumes, productos para el cuerpo. Entonces este va a ser el primero. Gracias por ver el video. Bye. Gracias. 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 Gracias.